Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo, pero todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión vamos a aprender algo muy rápido que les va a ser de mucha utilidad a las personas que no ven bien. Veamos cómo agrandar el texto o las letras en Windows 10. Antes de empezar quiero mandar un saludo a ChuyHD11. No puedo mostrar tu canal porque no tengo internet. Mira, bueno, hacemos clic con el botón derecho del mouse en el botón inicio, aquí, fíjense, clic derecho, entramos en configuración. Ven, todo esto se va a ver más grande y en el navegador también. Bueno, ahora vamos a la opción accesibilidad, aquí. Es muy sencillo, suscríbanse a mi canal, por favor, déjenme su like, su comentario, compartan este video. Y si quieren aprender más cosas sobre Windows 10, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Es muy fácil, miren, aquí en la primera opción, agrandar el texto, hacemos clic sostenido, arrastramos, a ver, hasta ahí, probamos ahí, aplicar, hacemos clic. Y fíjense, vamos a entrar al explorador de archivos, miren, se ve más grande, eso es todo lo que tienen que hacer. Vamos de nuevo, recuerden, clic derecho en inicio, luego en configuración. Ahora, en accesibilidad, entramos, y aquí tenemos. Si queremos volverlo a poner como estaba, pues hacemos clic sostenido y lo ponemos en 100%. Clic en aplicar. Y listo, vuelve todo a la normalidad o como estaba antes. Muchas gracias por todo, cuídense mucho, portense bien y hasta la próxima. Chau.